El Chuntacancha La gente linda de Parcuando Otras grandes amigas de Guayay Ataya Sacaría Totora Gracia Perú Esta Tochinita Tochinita El Sur Para ti Producciones Palomino Siempre El sueño de la palabra es Con la bendición de Dios Seguimos adelante ¡Vamos! Contemplos de siempre Aquí la Chinita del Sur Para ti ¡Eso! ¡Venos a abracito! ¡Y vamos! ¡Guau! ¡Aquí está Tochinita! ¡Tochinita del Sur! ¡Vamos Ramoncillos! ¡Gonzalo! ¡Gracias Javier! ¡Gracias Virma! ¡Con este bonito buen día! ¡Aquí se le ganamos! ¡Díselo! ¡Oh! En el parque del amor Yo te esperé Solo, 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 dos, dos A las cuatro de la tarde Yo te esperé ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! En el parque del amor Yo te esperé ¡Por favor! ¡Díselo! ¡Díselo! A las cuatro de la tarde Yo te esperé ¡Díselo! ¡Díselo! Con el aborto se juega El grande sin corazón ¿Cómo dice? ¡Como dice! ¡Anda mentiroso! Dijiste que iba a salir Con el aborto se juega El grande sin corazón ¡Dámela, dámela, dámela! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Hey! ¡fight spear! ¡Díselo! ¿Dígeste que vas a mentir? Con el amor no se juega Chinita, perdóname por favor Perdóname, gente Ya no hay perdón para ti Perdóname Nunca más te vuelvo a traicionar Nunca más, chinita Estaré junto contigo Gracias A producción de Palomino Dino Palomino Y la ganamos Díselo Perdí mis estudios Por quererte a ti Salí de mis estudios Por amarte a ti Levanta la mano, levanta la mano Perdí mis estudios Por quererte a ti Perdóname, gente Salí de mis estudios Por amarte a ti Eso Andamente no soy difícil Ni que iba a salir Con el amor no se juega Y grato sin corazón Ya no hay perdón Anda mentiroso Ni que es que ni va a salir Con el amor no se juega Y grato sin corazón Y grato sin corazón Te fuiste con ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fanny! ¡Fanny corazón tiene la pulpa! ¿Dónde está Fanny? Ahora pues Corazón voló hasta ella ¡Sí, sí! ¡Hermana me chinguda! Ahora estoy aquí ¡Dos! ¡Eso! Y la cantamos Escucha traicionero ¡Sí, gano! Para todos los mentirosos Así como tú ¡Ahora están los traicioneros! ¡No solamente yo! En el parque del amor Yo te esperé En el parque del amor A las cuatro de la tarde Yo te esperé A las cuatro Por favor, escúchalo En el parque del amor Yo te esperé A las cuatro de la tarde Yo te esperé ¡Díselo! Anda mentiroso Dijiste que iba a salir Con el amor No se juega Y grato su corazón ¡Achón, chón! Anda mentiroso Dijiste que iba a salir Con el amor No se juega Y grato su corazón ¡Achón, achón, achón! En el parque del amor Mañana te esperaré No faltes mi dulce amor Te pido de corazón ¡Sí, sí! A las cuatro de la tarde Mañana te esperaré No faltes mi dulce amor Te pido de corazón ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente linda? ¡Eh, chuta, gancha! ¡Arriba la gente chuta, gancha! ¿Dónde está la gente linda, guadirubi? ¡Arriba la ganitos! ¡Arriba la ganitos! ¡Tos! ¡La familia pancha! ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha! ¡Más alegre! ¡Y la mancha! ¡Más alegre! ¡Esa! ¡Dónde está! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos a gozar y a bailar! ¡Muchiquita, eso! ¡Ajelito Pauca! ¡Cielo Producciones! ¡Sensal Pauca! ¡Vamos a gozar! ¡Se patea, se patea, se patea! ¡Sí! ¡A ver quién gana los hombres o las mujeres! ¡Eso! ¡Están ganando las mujeres! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¡Las chicas arriba! ¡Las chicas arriba! ¡Las chicas arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cervecitas? Para mis queridos padres Juanos, como amados Tienes uños o arcaños Gracias por el apoyo ¡Bajo! ¡Wilbert Gabinbota! ¡Algo no me acuerdo! ¡Algo no me acuerdo! ¡Aroila Marcia! ¡Aroila Marcia! ¡Aroila Marcia! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sepatea, sepatea, sepatea, sepatea! ¡Con ganas! ¡Vámonos! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Una patada por ahí! ¡Aremota!